Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores pues bienvenidos en otro gameplay mas Aquí en Skyrim la hija del dragón Y bueno vamos a continuar que nos habíamos quedado aquí donde estaban los pinches rebeldes Y que recuerdan que habíamos escuchado voces Bueno nos habíamos quedado aquí y ahí había una puerta Vengo ah ok vengo agachada vale pues vamos a continuar Déjale bajo un poquito Pues que de repente como que le muevo y que no le muevo y demás Pues para que vean estos rebelditos si están un poquito pesaditos Te llegan entre todos los muy malditos maricones Ya no quiero traer la masa pero es que tiene 19 de daño Y esta no es como para utilizarla nomas porque si esta es como para utilizarla contra los dragones Es que si me la mamé la neta si me la mamé Con todo lo que le puse de poder se la acaba de volada Bueno vamos a llevar una espada de hierro ¿Está arriba o está aquí el wey? Yo creo que está aquí el wey Vamos a tocarle Ahora te tengo Aquí estoy putado donde es What? Veo que se mueve pero no Bueno Vamos a darle matarili ya de una vez Si he estado afuera creo Oh What the fuck Bueno a ver Que me de la bendición para que se me quiten enfermedades y putería media Y hablando de otro tema banda No manchen acabo de ver las cinemáticas de Elder Scrolls Online What the fuck Que bonito está Fuermenta para embalsamar Polvo de hueso A ver Digo ya que está esto aquí Flor de la montaña y polvo de hueso What the fuck Upsi ¿Es en serio? Ahí está Uff Granate y rubí Uu Orale wey Si no pues si estaba chido su coppe Esta madre Puta Siempre las veo No sé Si traigan vino o no O puedes hacer algo con ellos No tengo ni pinche idea Ay wey ¿Qué hice? What the fuck Déjenme probar algo Oh shit Pinche lagazo Tengo lagazo Si presiono ahí por alguna razón Me da un pinche lagazo Bien asqueroso Oh tengo un pinche lagazo De repente bien mamón A ver Un montón de sal No Lo que había agarrado ahorita ¿Qué era? Ah es que no me lo Ah no si miren Flor de la montaña Polvo de hueso Vamos a ver ¿Qué nos da? Digo por algo estaba ahí Ok Pues no era así entonces Yo creo que era polvo de hueso Las dos Ni pedo Bueno ni pedo Vámonos ya Es que quiero saber Cómo agarras las cosas Así como si nada Ok Eso no se puede Oh ¿Cuánto? Órale Para esperar es con el té Que loco wey Bueno por aquí había Un pinche chubaquense ¿Hay alguien ahí? Pues obvio pendejo Si no ¿Dónde estás hijo de la Ah hasta arriba? Está abajo el wey Se hace que está aquí abajo ¿Qué ha sido eso? ¿Qué estoy? Chingado O sea me muestra que hay alguien Pero no lo veo ¿Qué pedo? Pinche madre Desconsortante O sea Ahora te tengo Ahora me tiene Perdón No Es que me lo muestra Que está aquí O sea debe estar allá arriba Yo creo Atorado o algo así Bugueadini Ahora te tengo Me tienes las polainas Déjame buscar ese wey ¿Qué pedo? ¿Dónde está? A ver Déjame ver si por aquí Puedo subirme Le voy a destrozar No ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Me encontró? Sí Chingón ¿Y dónde está ese wey? Está bugueado ¿Ya vieron? Un wey bugueado Por aquí Bueno aquí Me vale Madre XXX Esta es la entrada De esta madre Creo que por allá Hay una entrada Se me está lagueando Aguantenme tantito Saben que voy a cortar el video Y ahorita retacho ¿Va? Cámara Ya estoy de regreso Ya vi que me causaba lag Es que le cambié las opciones Me está dando lag De repente Por alguna razón En especial A la verga Hay un wey ahí No hay nadie aquí No hay nadie aquí No hay nadie aquí No lo había visto Wey Y bueno Déjenme contarles Que vi las cinemáticas De Elder Scroll Online A la madre Que hermosura De pinche juego Eh Bueno Las cinemáticas Se ven muy bien Pero Lo demás No está muy chido Que digamos Ya Chica Lo voy a A plencher Al puto Dame Puto Me toca Poco de la verga La agarré En el aire Eh Papa Ahora si Aguanten Vamos a cambiar De arma Y bueno Ahorita me había dado Un lagazo Porque le había Cambiado las opciones Ahí se desmadre No pues aquí No hay ni madres Bueno Me pude haber Ido por la orilla Desde hace rato Y yo ahí Como pendejo Había otras Puertitas No son de chingados Pero bueno Había otras Puertitas Ah miren Hablando de No mames No hubiera guardado La espada Que se me sale Un pinche loco Oh mierda Ay wey Estúpidos calderos Todo lo que pateas Se va a la verga Ok What Mandoble de hierro Oye Pero porque Tantas cosas Escudo de piel Espada de hierro Espada de hierro Ya no hemos Encontrado Más armas Lo que me caga Miren Ahí hay algo What What Ahí está Ya lo agarré Ahora déjenme Ver que pedo Oh Esa está madre Nah Está bien pintera Había agarrado Otro pinche Porquería Por ahí Vale Pinche mapa Ya ni lo debería De traer Esos lingotes También los hubiera Dejado Wey Que agarré Wey Pergaminos No Son Se quitan Varios Suena poco Común Aquí está Es esta Porquería Mal hijos De su puta Madre Que pedo What the fuck Oh Espérenme Vamos a ver Que no haya nadie Puta Hay dos puertas Wey Fuck you A ver pues Echarle ganas Hijo de Si era ahí Ahí está ese pedo Oh Que la canción Ay Que pedo Wey Que la puta Madre A ver No puesto Pinches Gansuas No me duran Nada Wey Le voy a subir Este pedo Para que Se me haga Más fácil A ver Para empezar ¿Qué hay ahí Adentro? Puta Solamente así Subió de nivel Tantito Que no hay nada Ay No me Me puedo dormir Desde aquí afuera Es que no hay nada Wey ¿Por qué chingas Labro? Digo Me puede subir De nivel Y eso Pero Ah Miren A Skyrim ¿Por qué parte De Skyrim? Aquí hay una Porja ¿Chinga? Hay algo Hasta allá Ah chinga ¿Y esto qué pedo? A ver A ver Aguanten Déjame ver Que podemos hacer Ya me dijeron Como Podemos Hacer Todas las demás Madres Las demás Este Armaduras Y todas esas Desmadres Ya me dijeron Como Pero Son con Puntos De habilidad Y no está Muy chido Que digamos Es que Eso de los puntos De habilidad O le subimos Una cosa O le subimos A otra Yo no sabía Fuck you Cuero Joyería Nada Vámonos Vámonos Hijo de la Burguer Nada Pues no No tiene Mucho Pinche Caso La neta Quiero Subirle Arquería Aguanten Órale Y aquí ¿Qué pedo? Pan Como Una Ganzúa Doble Llave De la Presión Falta ¿Qué? Fácticas De la Unidad Fácticas De la Unidad Combinación Guerra Cinco Años Volumen Es eso Wey Una Corona De De Mamada Y media ¿No? 64 Órale Wey Bueno Ya Vamos a ver ¿Qué pedo? ¿No? Cuincos De Madera Cuincos De Madera Un poco De Oro No hay Nada Ganzúa Gema Ok Me la llevo Esta Me da Igual Neta Nada más Era eso Lo que había Mierda Me la llevé Bueno Ya ni No Se ven que Nada que Ni pedo Ni que La Chingada Pinche Porquería Pa' Que chicas La quiero Wey A ver Veinte Veintidós Diecisiete Cuatro Cincuenta Nada No creo que es guay Bueno Pues vámonos Que aquí espantan Que locochones Este pedo Había una Ah miren Acá hay otra Puerta Utsin No Y en ese De Elder Scroll Online Se escuchó Otra espada No Ese De Elder Scroll Online No manchen Banda Sale El wey Este Ya Bien Rocco Chingazo Yo Ya había Pasado Por aquí Si no Ya había Pasado Aquí Donde Se Trababa Este Pedo Miren Ahí Una Madre Érpica Esa Tiene Una Combinación No Gracias Ay Wey Ya había Pasado Yo Aquí Que Loco Que Chingano O Si Reina De Loba Oh No No había Pasado Aquí Se Parece A Un Dungeon Orale Wey Armadura Peso Dos Ad Ad Duendo Reina Loba Ay Chiquis Chiquis Triquis Busca El armario Tónica Negrana Uy Que pesa Un montón De sal Si me lo llevo Luego lo utilizaremos Para algo No es Pongo Ah Esto sale Skyrim Orale Wey Aquí Que pedo ¿Dónde Estoy Ah Ya No Se había Pasado Ya Aquí Pero Miren Que Se volvió A regenerar El Desmadre Ah Que Fresa Eh Bueno Ni tan Fresa Lo que Si es Que Quiero Ya Agarrar Y Este Encontrar Algo Bueno Cabrón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un cofre Espérenme A ver Tienes para mí Chiquis Era aquí Donde los bandidos Se pusieron Bien Recios ¿No? Como ven Hay un chingo De cosas A la verga Se habrán Regenerado Todas las cosas Si Mira Algunas Ya se regeneraron Yo pensé Que si pasaban Más de 48 Horas Pero En el Juego No Digo Si En el Juego Jugándolos Es cuando Se regeneraban Pero no Miren Que se Regeneran Las cosas Este Sin que Lo juegues Más Para abajo Primero ¿Qué es? Aquí es donde Me habían matado Unos Güeyes Que estaban Bien Hardcore Todos Van A Skyrim ¿Qué Piedad? Es que Era aquí Por donde Entré Y pues Si ha pasado Más de 48 Horas Ha empezado Como 72 Espérate Skyrim Es Para arriba Ok Listo Vámonos No pues No No Pachucas Nada No Pacho Nada Si era Si era Por aquí Ok Ni me acuerdo Si si era Por aquí Por ahí no era Era para acá Y se acuerdan Que me salto Una parte Donde había Un pincho Ayote Que habían Unos cuerpos Desmadrados Desmadrados Abajo Ya no Supe Ni que Pedo Con eso Eh Se le ven Los calzones Ok Vámonos Supongo Que ya No hay Nada Que hacer Aquí Que había Un wey La otra vez Y ya no Está Muchos weyes Según que Sus caballos Y la madre Cuáles Putos caballos Aquí no hay Ni verga Miren la flecha Ahí enterrada Uy Hora de Explorar Tierras Inhospitas Y eso No me Agrada Mucho Anda La neta Uy Esto me Saca De onda Wey Saben que Si voy a Si voy a Explorar un poco La neta Que es Ay wey Que pendejo La neta Que sea Con esta Madre Wey Baja Miren Ahí está Esa Madre No sé Que sea Pero tampoco Me voy a bajar A ver Que pedo Esto parece Tierra De gigantes Bicholín Ah Chinga Es Es para Allá A ver Pérate Pérate Que pedo Con esto What No Pero Según yo Iba Para acá Ah Ok Es que Me está Marcando La misión Y El punto Donde yo Marqué Son dos Cosas Diferentes Voy con El arma Afuera No quiero Que me Caigan Acá De sorpresa Los hijos De la Burger Uy Este paso Se ve bien De la Verga Güey Voy a ir Por acá Primero Quiero saber Que hay Acá Arriba Hasta Ahí en esas Montañas Se ve Algo Por aquí Ah Habrá Hay otro Poder Que me Hago Güey Ya veo Una Madre Una Puerta Destruida Unos Como se Llaman Como Túmulos No Ruinas Orale Güey Que Loco Mineral De Piedra Lunar Que Chingados Es Eso Mineral Piedra Lunar Suena Como Que Te vas A Pachequear Bien Sabroso Saben Donde La había Visto En la Montaña Esta De Los Barbagrises La Había Visto Antes Mala Madre Güey Allí Hay Algo Miren Orale Güey Me Pregunto Si Podrá Ir Por Acá Digo Porque Regresarme Va a ser Machín Esto También Es Mineral No Va No Puta Recarga Mi Broso Para Estar Más Cómodo Y Me Se Me Empieza A dormir Los Dedos Vale Madre Al Arma Papi ¿Qué es Eso Ahí Negro Son Nubes Puta Aquí Voy a Meter Unos Putazos Locos ¿Saben qué? Que se irá por ahí atrás Porque por aquí la montaña Como que no me está dando Opción O Creo que por ahí Ay Hijo De la Verga A ver Vamos a meterle un flechazo Es que se me apareció así como que de repente Puta 121 Estas No traje Me hubiera traído el arco Encantado Ay puta Pinches Putazos Bien Locos Ya me está esperando el hijo de la verga Come Hijo de la verga Ok Ahí viene Chinga loca Ah Ah no Ah no mames Lo maté Ah es que se la metí en la cabeza Qué loco Todo me lo llevo Gracias Ah ya sabía Que me iban a caer estos hijos de la puta madre De la punta del pie wey Hijos Pinches Pinches madres Castrosas wey Pero está como bugueado ¿No? Pero un chingo de cuidado Porque la neta aquí yo no confío No conozco Pan y madres Aquí no conozco Nada wey ¿Dónde estaba? Oh Ahí está esa madre ¿Qué chingado será eso? ¿Qué es esto? Puta aquí Se me hace que voy a topar con unos culeros Bien locos No sé Tengo el presentimiento machete Déjenme Déjenme ver ¿Qué pedo? Órale wey Está bien re loco Órale puto Es así Pendejo Estúpido No Órale wey Qué bonito está el chile No manchen Este juego está increíblemente hermoso Oh Miren Hay un camino Se me hace que también hay rebeldes ahí No creo que no haya Rebeldes Miren Hay otro camino No manchen Está hermosísimo Este juego está bellísimo Me pregunto ¿Esto será totalmente creado? O sea Bueno Sí Como se escucha Creado por los creadores O lo habrán tomado De De algún lugar del mundo Aparte es así como que de algún lugar del mundo ¿Qué pedo? Miren este nombre Miren Está bien chingón todo Esto parece pinche camino directo a la muerte Cabrón Ay wey me espantó Pinche madre Otro puto Por aquí hay una cabaña Escucha pisadas No eran de esos güeyes Miren aquí ya está Los trolls Me la pelan Sabroso Así que no hay tanto pedo Pero güey es bien Los colchones El pico No da ni Madre Órale wey Que loco Ya está todo musgoso aquí Ay no No sé Qué pedo Banda Oh Champiñones Puede ser una cueva Así está lleno de plantas Y árboles Está viendo acá ¿No? A ver Espérate Qué chingón loco Este güey Viejo No sé qué Trabajo para Ivis Ella regenta la posada Oh es una posada Genial A ver Qué tienen para ofrecernos Esta bellísima y hermosa posada Ah Una visita La posada viejo Roldan Tiene cientos de años de historia Viejo Roldan es la piedra Sobre la que se construyó La historia del imperio Supongo que quieres alquilar La habitación de Tiber Septim ¿Me equivoco? Tiber Septim Tiber Septim Es mi Mi pariente Pues antiguo ¿No? Eso es En la segunda era Hoy te vengo La segunda Tiber Septim Lideró al ejército Que arrebató el viejo Roldan A los bárbaros de la cuenca Más adelante Septim fundaría el imperio Que unió Tamriel Pero su primera batalla Y victoria conocidas Fue aquí mismo Y en esta posada Está la mismísima cama En la que pasó Su primera noche El gran general Como libertador Del viejo Roldan En perfecto estado Como hace cientos de años Pues nada Venga A chinga Conce que no desea robar No desea robar A mis madres Así que no me la quieran Aplicar Oh No, eso no sé Si desea robar o no Ya lo agarré Mamá ¿A dónde ha ido papá? Está afuera cielo Luchando en la guerra Con los capas de la tormenta Oh, mierda La última vez dijiste Que luchaba por el imperio Lección final Sí Puras poterías Seguro que lo está haciendo bien Ahora sí Ahí sí dice robar Para que vean ¿Eh? O déjenme ver Que tiene a la venta La ñora No subestimes Echa un vistazo Pues Yo creo que comida ¿No? Vamos a comprarle algo Porque como que están En medio de la nada Pobres cabrones A cerveza no Para que se la chinguen ellos Una manzanita verde Gracias ¿Te has enterado algún? A ver ¿Has visto esa capilla de Azura? Dicen que los elfos oscuros La construyeron Después de huir de Morrowind No te la puedes perder Eso me lo han dicho Desde el... Puta Otra vez Visita la... Puta Pinche misión secundaria Mierda Wey Eso lo de la capilla Me dicen Que la visite Que la visite Que la chingada Puta No sé ni dónde Chingada está No sé qué hacer Esa puerta ahí atrás ¿No? Lo de la capilla Venga le llame carnal ¿Puedo ir por allá abajo? Pongo, ¿no? Para aquí Órale ¿Ya está? Nido de pájaros Bueno, pues está Ok Por ahí no se puede ir Órale Que loco está este El pedo Ya no hay paso Para allá No manches Oh Esa ha de ser La capilla Capilla de Asura ¿Saben que aquí Me voy a meter Un putazote? Se me hace que tengo Que cruzar por allá Por el puente ¿Se puede por aquí Por el río? En el río Hace frío Hola ¿Cómo está usted Señor cangrejo? Au Chinga tu madre No mames Por pincharme Me subió La experiencia ¿Qué pedo? Jaja ¿Qué tranza? A ver si me puedo subir Por ahí ¿Vemos si hay algo Atrás de la cascada? No hay nada En alguna De las pinches Cascadas debe de haber Algo Agüe Agüe Peso colorado Nomás porque me pincho Don cangrejo Me subieron La experiencia Genial Me voy a dejar Pinchar todos los días Que pedo Agh Que heavy Pinches lobos Gays A ver Órale pues Gato madre Órale Gato madre Güey Pinche escudazo Órale Otro puto Y otro Hijo Órale Puto Toma Para que se alivian El pedo Ese Chimono cagado Ay güey Eh Deja de presionar La tecla Como que Saque de onda Flor de la montaña Papa Esto se me hace Esto se me hace ya bien Este Irlanda Papá No manches Manto Mosgoso Bonito Bien chingón Ah ya había Ah no Pero yo estaba por aquí No Montañucas Déjenme ver Que pasa aquí Miren para allá Hay algo Que son esas madres Güey Uy que loco Están Miren otro cangrejito Cangrejito playero Bueno vamos con el cangrejito playero Pinchame Pinchame Ya 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 Te la mamaste Uy que pedo Ese güey Esta mas choncho No Cangrejito playero Toma choncho Porque si baja No manches Ay güey Se nos acaba de terminar El gameplay Hay un chingo de caminos Van ganas De hacer de todo Aquí No se que decía No lo entendí Pero bueno amigos Hasta aquí dejo Este gameplay Espero que les haya gustado En el siguiente Continuaremos nuestro viaje Por Skyrim Bye bye